Bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento, hoy los saludamos desde El Telar, un lugar en el Centro Comercial San Gil Plaza Ideal, para encontrar todos esos recuerdos hermosos que queremos para nuestro hogar. Y arrancamos hablando de Claro y su oficina ubicada en la Carrera 11, diagonal al Matachito del Paraguas. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro en San Gil, dos salas de venta al servicio de nuestros clientes, ubicados en la Carrera 11, número 1204 y en la calle 11, número 914. Podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además, en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es con CLCA. Y hoy despedimos uno de los meses más celebrados en los hogares colombianos. Sí, señores, la celebración del Día de las Madres se llevó por todo lo alto, domingo a domingo, aquí en el Centro Comercial San Gil Plaza. Y por supuesto, el último domingo no podía ser la excepción. A continuación, todos los detalles de lo que se vivió aquí en el San Gil Plaza para todas las mamitas, visitantes y por supuesto, sanjinejas. Para cerrar con broche de oro el homenaje que el Centro Comercial San Gil Plaza les brindó a las madres en este mes de mayo, se dedicó la tarde de este domingo para consentirlas una vez más. Con serenata, animación y un gran bingo, las mamitas disfrutaron de una tarde de premiación, donde el mayor obsequio era un viaje a Santa Marta, con todo incluido para dos personas. Realizamos un bingo familiar, organizado con todos los locatarios del Centro Comercial, todos patrocinaron este especial bingo de cierre de madres, con un espectacular premio mayor, un viaje a Santa Marta, todo incluido para dos personas. Muchos premios, bonos, regalos, artistas invitados como George Lozano y Juanita Mendoza. Tuvimos el acompañamiento de muchas mamitas, muchas mujeres, en compañía de sus familias, de sus esposos, de sus familiares, de sus hijos, todos muy contentos, animados por todos los premios, acogidos por la atención que les damos acá en nuestro Centro Comercial, el epicentro del entretenimiento para todos. El espectáculo, hubo muchas rifas, muchos premios, la gente estuvo muy animada, la receptividad del San Gileño fue muy exitosa. Con la vinculación de todos los locales comerciales se logró realizar esta celebración para homenajear a la Reina del Hogar, quienes se mostraron agradecidas y contentas por todos los reconocimientos que se les brindó en el epicentro del entretenimiento. Ha sido un evento muy hermoso porque el Centro Comercial siempre ha estado participando y apoyando todos esos eventos. Y pues para nosotros las madres es gratificante, como clientas de aquí del Centro Comercial, que nos tengan en cuenta. Desde el Centro Comercial San Gil Plaza se evidenció que habrán más celebraciones y se anunció otra festividad próxima a realizarse. Estas actividades las vamos a seguir realizando. Los invito para estar muy atentos en nuestras redes sociales, en la página del Centro Comercial, sanjilplaza.co y sanjilplazacentrocomercial. Para que estén atentos a todos los eventos próximos, como es el otro mes, celebración del padre. Hasta aquí todo en cultura y entretenimiento. Gracias por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. Múltiples bendiciones para todos. Gracias por ver el video.